Él y yo no miento como otros. Me lo dijeron en su propia casa. Norma está destrozada. Bueno, bueno, cálmese. Siéntese, siéntese. Yo le digo que es imposible, ¿eh? Florencia, por favor. María. Bueno, María, por favor, llama al celular de Julián. Ahora nos comunicamos con él. Yo le digo que no es así. Se va a llevar una sorpresa porque usted, que es su mejor amigo, no sabe qué clase de personas es ese hombre. ¿Por qué, María, no llamás? Es porque no hace falta. Él está acá. Ah, en el estudio. No, 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 no. Él está allá. Ah, bueno, fenómeno. No, no, no. ¿Qué pasa? Que me pidió que no lo molesten. Él está con... su esposa. ¿Dónde? Y eso es toda la verdad. Qué bonito, ¿eh? Así que me querías usar. Muy bien. ¿Cómo era que se llamaba? Sí, Vinca. Pero tampoco hagas un drama de todo esto. Yo sé muy bien cómo son los hombres que se la pasan usando a las mujeres. Ya no es como vos pensás. Estaba desesperada. Bueno, basta de explicaciones. Vamos, que piense lo que quieras. Por supuesto que voy a pensar lo que quiero. Creo que estuviste muy bien en que harás salvada a tu abuela. Mi amor. Pero jodido con él. Lo que estuvo mal fue la mentira. Yo no creo ser un filántropo, pero si me hubiera dicho la verdad, yo te hubiera ayudado. Está bien. Esteban. Disculpame. Soy un animal. Disculpame. No necesito leerte las cartas, Esteban. Algo te está pasando. Es si Vinca. ¿Qué pasa con si Vinca? Ay, creo que se veía con un tipo. Eso pasa. Lo dudo. Si sale con un tipo, mamá lo sabría. Lo sabe. Lo sabe. Pero no quiero hacer nada. Ella dice que lo único que la une a ese tipo es una predicción. Y a mí nadie me saca de la cabeza que entre ese tipo y si Vinca pasó algo. Estoy seguro. Segurísimo. Estoy loca. Loca. Soca. ¿Con C o con S? ¿Eh? Digo, tu nombre. ¿Se escribe con C o con S? Ah. Primero con C y después con K. Ya que voy a ser beneficencia, es lógico que conozca tu nombre completo. La chiquita que siempre te acompaña. ¿Quién es? Dara, mi prima. Es decir, el padre es hijo de mi abuela. Ah, la señora que está enferma. Sí. ¿Y cómo se llama el médico que la atiende? El doctor Ponce. De la guardia del hospital. Pero él no es cirujano. Y yo quisiera... A mí me gustaría que a mi abuela la operaran en una clínica. Enténdeme, no es un capricho. Yo solo quiero para mi abuela lo mejor. Te entiendo perfectamente. Yo conozco a una fundación de un cardiólogo muy importante. Si vos querés yo puedo contactarte con él para ver si se puede ocupar del caso. Tranquila, si vinca. Yo te voy a ayudar. Siento mucho lo que hice. Nunca me voy a perdonar haberle mentido a tu familia. Yo... Será mejor que me vaya. No. No seas tonta. Me... Me encantó ser tu marido, aunque más no fuera por un rato. Lo que más me gustó fue el beso. Sentí cosas, ¿sabes? ¿Y vos? No. ¿No sentiste nada? Bueno, tenés razón, abuela, me convenciste. Seguro que fue una confusión. Seguramente en la casa de Julián, bueno, se equivocaron. Seguro. No es verdad que mi sobrino esté casado. Lo conozco muy bien y sé que no haría una cosa así. Pero claro que no. Si yo misma lo atendí cuando llegó de la montaña. Y hay dos cosas que un hombre no puede disimular. Una es la borrachera. Y la otra es el amor. ¿Qué pasa, mamá? Mamá, ¿de dónde venís? De la agencia de tu novio. Ya que no sabés con quién estaba. No. No, no me... ¿Con la esposa? No. ¿Con la esposa? No, 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 no puede ser. Debe haber una confusión. Sí, sí, sí. Es cerebrada. ¿Qué? Si yo no estuviera seguda, jamás le diría una cosa así a mi hija. No. ¿Acaso no sabe que lo único que a mí me importa en la vida... ...es la felicidad de mi hijita? Vamos, vamos. ¿Qué pasó? Chicas, no tengan miedo, ¿eh? Yo las llevo a su casa. ¿Vamos? Sí, vamos. No. No, 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 no. Pero vamos. ¿Total? ¿Qué nos puede pasar peor de lo que ya nos pasó? ¿Te parece? Sí. No, no. Vale, para. Bueno, está bien. Es bueno, no podemos parar la oportunidad de viajar en ese auto, ¿no? Muy bien. ¿Qué es eso? ¿Los acompaño? No, Pancho, ¿y quién se queda en la agencia? No, 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 no. De hecho, ahora llego. Te prometo que enseguida vengo. Bueno. Eh, adiós, chicas. Entonces, ¿es cierto? Sí. La verdad que hoy fue un día de grandes sorpresas. Por milagro, Julián está vivo. Y además nos contó la gran noticia de que se había casado. Tenés que conocerla, ¿sí? Y no eras un dulce. Muy tierna la muchachita. Y además, gitana. ¿Cómo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A la cama, la cama, la cama te espera. ¿Se van a dejar? De nada. Es una señora que necesita descansar. Yo ya voy a descansar cuando me muera. Ahora déjenme tranquila. Caray. Estoy muy, muy bien. Y quieran o no, voy a preparar la cena. No, de ninguna manera. Por favor, no seas cabezona. Ay, anda, salí, salí. Por favor. Cabezona. Cabezona. Oh, otra. ¿No se van a dejar de babosearme? No, no. Venga, siéntese. En realidad estamos muy contentas. Porque tiene a mí me reúne. De levantarme y de comer muy bien. ¿Sí? La verdad es que les enseñé a ser dos buenas mujeres. Pero en la cocina me quedé corta. ¡No! ¿Te das cuenta, Sivinca, todavía que tenemos nosotras el cariño de dejarle la comida? ¿Dónde pongo la ropa sucia? Ay, como si no lo supieras. Dame. ¿Qué haces con la cabeza mojada, Esteban? Tratando de pescarte un rastrío. Andá, secártelo, andá. No, no se me da la gana. ¿Qué? Que no se me da la gana. Estoy podrido de que me mandones. Estoy bastante grandecito como para que me sigas tratando como un mocoso. No sé por qué, pero me parece que anda metido en algún lío. O me equivoco. ¿Qué te importa si tengo o no tengo problemas, eh? ¿Puedes saber qué te pasa, pedazo de bruto? Si le volvés a contestar de esa manera, si nunca yo te arranco la lengua, te lo juro. Bueno, ¿querés saber lo que me pasa? ¿Querés saber lo que me pasa? Bueno, ocurre que Sivinca es una mentirosa. ¡Eso me pasa! ¿O acaso no te contó que el muerto no murió? Y que es su amante.